Buenos días amigas, ¿cómo están el día de hoy? Aquí su amiga Angie Valladares con ustedes saludándolas. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Quería compartir con ustedes una receta tan fácil que ustedes pueden usar para su familia y es para el beneficio de ustedes y de su familia. ¿Y qué es? Bueno, la vitamina C. La vitamina C es una vitamina que todos necesitamos, puesto que nos protege, ayuda a que nuestro sistema inmune sirva mejor y para evitar enfermarnos. Y ahorita más que nunca tenemos que tomar lo más que podamos de vitaminas. ¿Y cómo podemos consumir la vitamina C? Bueno, están las cápsulas, están las frutas, están los suplementos en polvo que uno puede consumir en agua, pues tantas cosas y tantas maneras de poder obtener nuestra vitamina C, ¿verdad? Pues hoy día vamos a hacer la receta más fácil. ¿Y cuál es? Haciendo nuestro jugo de naranja. Así que voy a empezar a cortar las naranjas y van a ver qué fácil es hacer nuestro jugo de naranja en su casa con su familia. Bueno, aquí vamos a cortar nuestras naranja con agua y con vinagre para poder desinfectarlas, puesto que pues no sabemos que tienen y pues es mejor para la salud. Y vamos a usar nuestra procesador o la máquina para hacer el jugo. Así que solo vamos a cortar esto. Entonces ya terminamos de sacarle el jugo a todas nuestras naranjas. Fueron bastantitas. Como unas seis. Seis naranjas para este jugo. Y aquí tenemos 20 onzas de jugo. Son como para unas tres personas. Así que vamos a servirlo. Ahí está. Y listo. Nuestro jugo de naranja. Muy bueno porque son naranjas muy dulces y pues son muy nutritivas. Así que pues me dio mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Espero que ustedes y su familia estén saludables. Cuídense mucho. Y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Así que nos veremos en el siguiente video. Y recuerden, tómense su vitamina C haciendo su jugo de naranja. Bueno, cuídense mucho. Hasta pronto.